En la vida hay situaciones que causan confusión y todo el día lucho por allá la solución más cuando vola su presencia la respuesta está aquí y por este momento seguridad me encuentro ahí en la presencia de Jehová Dios poderoso, rey de paz problemas tuyen, paz encuentro en la presencia de Jehová por su amor Dios ha proviso un refugio para mí y ahí encontré respuestas en medio del dolor y por eso para rendirse en angustia y en temor en la presencia de Jehová Dios poderoso, rey de paz problemas tuyen, paz encuentro en la presencia de Jehová en la presencia de mi rey en la presencia de Jehová